¡Gracias! 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 ¡Derecha delante! ¡Derecha delante! ¡No corre! ¡No corre! ¡Valiente! ¡A la izquierda delante un poco! ¡A la izquierda delante! ¡Que yo tenía la compra, hermano! Bien trabajado! Un poquito más, un poquito más Ya está bien, ya está bien ¿Me quiero dar todo? ¡Vamos! 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 mettere su la temaga un poquito... No va bien, no va bien... ¡Vamos, vamos, un poquito! ¡Venga, otra! ¡No tengo lleno de zapate, hijo! ¡Ay! ¡No va a pasar! ¡Suscríbete! 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 Engo al cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!